Voy a amar mi tibiname, que como tú Uuuuuh Uuuuuh Reca con el gorilí babay, un lobo yo Naza niki, gorilá zadú Naza niki, gorilá zadú La galla suco, le mero rubi Deca de guapay, un lobo yo Naza niki Previto ma, paima la ché Eeeh 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 Orej, tu ríadeira y mamá, pa goler bese Orej, tu ríadeira y mamá, pa goler bese Oyeh, voyose, omo, sese Oyeh, voyose, omo, sese Oyeh, voyose, omo, sese Y laide babá Oyeh, ta seremon Deca de guapay, un lobo yo Naza niki, gorilá zadú Oyeh, tu ríadeira y mamá, pa goler bese 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 Por eso tu bandanito mar, choro me dasa Voy deonaya, mare no irasa Voy deonaya, mare no irasa Voy deonaya, mare no irasa